En función de Vox celebrada en el Parque San Rafael, organizada por RG Boxing, GI Boxing y con el apoyo de Comú de Guadalajara, presentaron la cartelera duelo de invictos ante una asistencia maravillosa que asistió al inmueble que cada vez es más tradicional en este deporte. En la batalla estelar, Luis Bailarina Vásquez derrotó por knockout técnico en el quinto asalto al tapatío Bruce Vásquez, mientras que en la previa el novato Rolando Ronnie Ruelas con tan solo cuatro peleas como profesional, se impuso sorprendentemente por knockout técnico en el sexto episodio a Javier El Chino Rodríguez, quien contemplaba más de 30 peleas. Por su parte, Gabriel Goyas Valenzuela derrotó en el segundo round por knockout técnico a Gustavo Elato Mesa, Juan José Metralleta López en decisión dividida derrotó a Brian El Cepi Domínguez, mientras que Daniel Moreno venció por decisión unánime sobre Moisés Moicorona. En batalla femenil, Oli Maravilla Álvarez se impuso por knockout técnico a Cintia La Pelona Cardona, en tanto que David Rino Alegría ganó por knockout técnico de manera rápida en el primer asalto a Armando Dumbo Cardona, y por último Brian Cabrera Brito se llevó la victoria por knockout técnico en el segundo round ante César el taxista Girmaldo.